Parama, una historia que no sería posible sin ti. Parama Remender Tour, la gira del 25 aniversario. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tengo un mensaje para ti! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no!